Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de mar, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar. Llegamos al lugar del campamento y vemos que hay muchísima gente alrededor dando instrucciones, montando cosas y viendo, miren, por aquí vamos a ver qué es lo que se está armando, porque cada quien tiene una función muy específica para que esto sea todo un éxito. Hola, disculpen los molesto, bien, estamos visitando un poco las instalaciones porque tenemos a los mensajeros de La Paz que en las redes sociales están esperando para conocer un poquito el evento y qué es lo que va a pasar. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Veo que están dando muchas órdenes, señalando, queriendo montar cosas. ¿Qué está pasando? Hola, soy Samuel Castillo, soy el jefe de campo del YAMCAM. Bienvenidos todos, bienvenidos a ustedes, todos los mensajeros de La Paz, del cual también hago parte. Estuve en el YAMBORI Mundial de Suecia, participamos en todo el inicio del programa y estamos replicando aquí en Colombia. Estamos felices, aquí estamos instalando ya toda la zona técnica, nos acompañan Guillermo Mesa, que es el encargado del internet y todo esto, entonces estamos viendo todas las disposiciones técnicas para ello. La parte logística, la parte técnica, o sea, miramos cómo traemos el internet ya para poderlo repartir aquí en la parte del campo. Esto quiere decir que vamos a poder estar transmitiendo en tiempo real y poder invitar a los chicos a que se conecten en las redes sociales y compartan sus proyectos y que vean paso a paso lo que está pasando en este campamento. Correcto, sí, confiando en Dios, sí, pues la idea es que tengamos la conexión de internet aquí para poder hacer la distribución y para que podamos tener esa conexión directamente con todos los que están desde fuera, que también puedan compartir y disfrutar el YAMBORI estando desde cualquier lugar del mundo. Guillermo, una pregunta, tú que estás con el tema de internet, ¿ya te has sumado a Mensajeros de la Paz? No, todavía no, la verdad no me he sumado, pero ya desde ese momento voy a sumarme. Pues, ¿sabes cómo tienes que hacerlo? ¿Dónde tienes que registrarte? No, 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 tienes que contarme cómo se hace. Pues muy fácil, lo primero es formar parte de la red global de Mensajeros de la Paz. Aquí ya tenemos uno de los primeros Mensajeros de la Paz del YAMBORI de Suecia, entonces solamente, incluso los que se inscribieron en el YAMBORI de Suecia, los invitamos a venir aquí a la página www.scoutsmessengers.org.es para entrar en español y registrarse como parte de la red global de Mensajeros de la Paz. Y una vez que estés dentro, cargamos tus proyectos y los compartimos en las redes sociales. ¿Contamos contigo? Conté conmigo. Conté conmigo, lo has dicho. Saigo, mi verdad, te conectarme para hacer esa conexión, para hacer esa inscripción. Que sea lo primero que hagas cuando tengas el internet acá. Claro que sí, no se lo va a hacer, cuenta con eso. Vamos a venir a buscarlo dentro de unos días para ver si tenemos un Scout más, Mensajeros de la Paz, desde Colombia. Ok, así será, gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir visitando un poquito el Shancam. ¿Esta parte qué va a hacer? Mira, estamos justo en la zona de campamento del Equipo Internacional de Servicio, de la IST. Sí, vamos a tener allá, en este momento se está instalando todo el staff de programa, ¿cierto? Que tiene Johnson Cansario, van a estar instalándose allá. Y a este otro costado también habrán campamentos de staff. Y después será el sitio de la Intendencia, donde tendremos todas las bodegas, con todos los materiales que vamos a utilizar en el Jancam. Atrás está el catering, es el sitio de preparación de alimentos para los adultos y el almuerzo de los chicos que van a estar saliendo acá. Toda esta zona que estamos viendo es la zona de actividades. Allá al final irá la tarima principal y después... Ya puedo imaginarlo. Sí, allá estaremos. Bailando, vamos a estar saltando, divirtiéndonos mucho, recordando nuestra promesa, nuestra ley y mirando lo que podemos hacer para tener un mundo mejor. Me ha contado un pajarito que la ceremonia de apertura va a ser espectacular. Sí, vamos a ser lo mejor que podamos. También, no solamente la opening ceremony, sino también vamos a tener en la mitad un espacio muy importante para que los chicos redescubran América, puedan conocer la América los jóvenes de hoy. Va a ser un momento muy especial. Pero no contemos todos los secretos. Para que vengan al próximo capítulo de Mensajeros TV. Y en el otro campo, que es un terreno tan grande, tan extenso como este, de las carpas hacia allá, está toda la zona de campamentos. En este costado estará Jamboree, estarán los caminantes, pioneros, y del otro lado los scouts, todas las tropas. Y obviamente la portada del evento será allá. Perfecto, me nombrabas a Johnson, recién, para el programa. ¿Qué les parece si vamos a descubrirlo? A ver si nos cuentan un poquito de lo que van a vivir los participantes en estos días que vienen por delante. Claro, sí. Federico, ven. Voy a presentarles al director del equipo internacional de servicio, quien está pendiente de que todos nuestros adultos estén en sus equipos trabajando. Fede, ven. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Pues mírame acá, iniciando el reto de hacer un excelente Jamboree. Tenemos muchas noticias de los chicos que están súper contentos. Vemos que algunos ya vienen llegando con sus mochilas. Esa camisa, no sé si será de Colombia o no, pero hemos visto muchos mensajes diciendo que ya estaban llegando, acercándose al aeropuerto. ¿Están todos preparados para recibirlos? Pues mira, ¿cómo ves este paraíso de terreno? Esta es la sabana en todo su esplendor. Este hermoso valle en medio de los Andes está listo para recibir todos los niños y niñas de América para disfrutar del evento más espectacular que puedas imaginarte. Para eso estamos acá. Bueno, ya te estaremos visitando en estos días para que nos vayan contando un poquito de qué es lo que está pasando y qué más podemos esperar. Bueno, vamos a buscar a Johnson a ver si lo encontramos. Y hasta ahora... ¿Cómo podemos encontrar a Johnson? ¿Ustedes ven a un hombre, un scout, de 1.98, con gafas así, parado así, mirando a todo el mundo así? Ese es Johnson. ¿Seguro? Segurísimo. Porque me imagino que tú no tendrás ni idea de lo que va a pasar con Mensajeros de la Paz durante el Shancam. No, no tengo ni la más remota idea. ¿No? No, no. ¿Seguro? Tienen que buscar a un tal Oscar. ¿Un tal Oscar? ¡Ay, ay, 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 ay! Me parece que hay alguien que se está riendo de mí, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar, Oscar? Ya que estamos aquí, ¿qué sabemos? ¿Tú eres parte de nuestro grupo de Mensajeros de la Paz? Sí, claro, claro. Chicos, encontramos al primero. Bueno, les cuento que tenemos preparadas muchísimas cosas para las personas, para los scout participantes de Jancam, que van a venir al evento. Hay un grupo de actividades que se llama Expo América. Dentro de Expo América tenemos un gran toldo, una gran feria, donde tenemos un punto central para Mensajeros de la Paz. Van a estar súper, mucho, van a ser el eje central de todo, 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 todo Expo América. ¡Guau! Esto promete. Entonces, muchísimos Mensajeros de la Paz, una exposición para redescubrir América. Sí. Y para ver qué están haciendo en materia de servicio los scout en todo el continente. Sí, y además se van a divertir, mírenla bailando como me sopla. A ver, a ver, ¿qué vamos a tener por aquí? ¿Y tú quién eres a todo esto? Yo soy Carolina Marmolejo, soy la Comisionada Nacional Scout de Colombia y la... Atención, la Comisionada Nacional Scout o de Tropas de Colombia. Esto no es poco. Les dijimos que les íbamos a traer lo mejor del Shancam. Es que se le estaba olvidando a Oscar que tenemos una súper rumba que se llama Mensajeros de Fiesta. ¿Mensajeros de Fiesta? En los Mensajeros de Fiesta vamos a estar absolutamente todos los participantes del evento de rumba en Colombia como Mensajeros de Paz. Es que ser Mensajeros de la Paz está bien, pero no solo trabajamos, no solo de trabajo se hace el mundo. No, no, no. Así que ahora, a ver, esto promete. Me han dicho que hay una marcha aquí en Colombia que es digna de ver. Total, total. Aquí somos apasionados por la fiesta. Entonces están todos muy invitados para nuestra fiesta de Mensajeros de Fiesta. Buenísimo. Ya vamos a ir viendo. Vamos a tener servicios, vamos a tener ferias, vamos a tener fiesta, vamos a tener muchísimo staff de distintos países. Entonces, ¿y ahora podemos seguir buscando a Johnson o a quién podemos ir a buscar ahora? Johnson, pero Johnson está montando su carpa por allá. Si quieren acompañarnos a montar nuestro carpa estos 12 días. ¡Wow! A ver quién sabe montar una carpa estos días. Allá están todos. ¡Vámonos! Bueno, y como estamos en Colombia, no podíamos estar aquí sin nuestro sombrero volteado, que es parte del logo del Shancam. Vamos a ver si podemos contarles luego la historia de este sombrero, porque tiene mucho que decir. ¡Vámonos a buscar a Johnson! A ver. Bueno, alguien nos contó cuando llegábamos al Shancam que estábamos en medio de la sabana. Y en la sabana africana sabemos que encontramos un montón de animales, elefantes, rinocerontes, cebras. Pero aquí vamos a ver lo que encontramos en medio del campo. A ver, aquí hay cosas que están pasando y yo quiero saber si es verdad o no. Bueno, seguimos en nuestra búsqueda de Johnson. Y bueno, aquí tenemos a Nati y a Santiago. ¿Ya terminaron de recoger los registros de los chicos? Sí, ya lo terminamos, estábamos en el otro subcampo, ya tenemos a todos los que están aquí registrados para esperar a los que llegan mañana. ¿Qué crees? Acabamos de encontrar a los primeros mensajeros de La Paz del grupo de Facebook que están por aquí dando vueltas y ya nos estuvieron contando que están esperando que empiecen a montar el stand para venir con sus amigos y tener más mensajeros de La Paz. Claro que sí, como pueden ver, si ya habían otros mensajeros registrados es porque los mensajeros están tomando el mundo. Bueno, ¿qué crees? Ya tenemos ahí tres chicos que están buscando dónde cargar su teléfono móvil para poder invitar a sus amigos a seguirnos en Twitter. Por eso no tienen que preocuparse, acá en el evento va a haber zonas para cargar los celulares y los computadores y todo eso, y todos los elementos electrónicos. Bueno, entonces, ya tenemos amigos que están esperando a conseguir dónde recargar sus teléfonos móviles para que mañana en cuanto tengamos conexión a internet poder invitar a todos a seguirnos en... Arroba Scout Mensajeros En parte del Twitter, vamos a ver a cuántos Scouts podemos tener siguiéndonos durante el Shancam en el Twitter de Mensajeros de La Paz. Oye, ¿y tu hermano? Aquí viene, está buscando a Johnson. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya lo encontraste? No sigamos buscando a Johnson, está por allá, en todo el terreno de proyecto. Todo el mundo buscando a Johnson, digo, a ver, ¿dónde está? Queremos saber qué más hay de programa. Vámonos Nati, a ver si, mira, allá atrás de esa montaña, eso que se mueve igual y es Johnson. Allá está. ¡Un, dos, tres! ¡Johnson! Seguimos en el Shancam buscando a Johnson, ¿dónde estará Johnson? ¿Alguien lo ha visto a Johnson? Johnson, sí. Bueno, él es Johnson, nuestro encargado de jefe de programa. Johnson, una pregunta, ¿qué les tiene preparado para esta noche a los que ya están acá acampando en la zona de Shancam? Bueno, en este momento está el equipo de programa trabajando ya en su instalación de campamento. Esta noche lo que tenemos es, en primer lugar, una cena especial para ellos y pues ya van a empezar a trabajar directamente en cada una de sus locaciones de actividad. Y básicamente eso, mañana esperando que llegue el equipo internacional de servicio para irnos a trabajar y pues estamos muy animados, muy contentos por todo lo que viene. Yancam ya es aquí, es tangible y va a ser memorable. Estamos muy contentos por eso. ¿Algún adelanto de la programación de Yancam? Bueno, te puedo contar que Yancam tiene 10 bloques de programa, tanto para Campory como para Jambory, 10 bloques retadores, muy dinámicos, muy interesantes para los chicos. Va a ser fabulosa la experiencia y así mismo pues tenemos un trabajo bien interesante en 4 de esos bloques de programa que están enlazados con el programa Mensajeros de la Paz, que va a estar bastante interesante porque para los muchachos va a abrirle puertas al mundo y entre encontrarse con más personas generando ese mismo trabajo de paz. Ok, eso fue todo por el momento. Bueno, los esperamos mañana en otro avance más. Vamos a intentar tener noticias de cómo está llegando la gente al lugar de campamento. Y no se olviden, esperamos que todos ustedes que están del otro lado ya estén inscritos en nuestra plataforma. Aquí tienen la dirección www.scoutmessengers.org.es para entrar en español. Y necesitamos 20 millones de scouts para construir entre todos un mundo mejor, pero con acciones, no con palabras.